Creo que lo primero que hay que hacer es pedir perdón. Es pedir perdón a todos los madrileños por el espectáculo que llevamos dando meses, señor Almeida. Porque el Partido Popular ha vuelto a entender las instituciones como suyas y se ha olvidado para qué sirven realmente. Y no se merecen los madrileños que llevemos meses con plenos hablando de espionajes, de corrupción, de servicio público como utilización para, señor Almeida, yo le rogaría, por favor, ya que ha demostrado no tener ninguna dignidad, por lo menos demuestre que tiene educación y respeto. Es algo que le agradecería porque de verdad es muy difícil intervenir, señor presidente, es muy difícil intervenir con una persona coreando constantemente por lo bajo. No es justo. No es justo lo que están haciendo ustedes con el ayuntamiento. No es justo para los que creemos en la política como un servicio público, para los que disfrutamos la política porque entendemos que ayudamos a mejorar la vida de las personas. No es justo para los madrileños lo que están haciendo. Y no lo es, señor Almeida. Y quiero pensar que en algún momento, antes de que usted perdiera el Oremos, usted entendía la política como algo así. ¿Y qué le ha pasado? ¿En qué momento se ha vendido a los intereses de su partido? Porque es lo único que ha hecho. Llevamos dos años y medio con un alcalde que no ha ejercido como tal y que solo utiliza este ayuntamiento cuando beneficia a los suyos. ¿Qué está pasando? Es sorprendente, señor Almeida, que un abogado del Estado, que el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, se deje timar seis millones de euros. Seis millones de euros que iban a ser once. Que iban a ser once millones de euros. Pero como tuvieron que devolver material, son seis millones de euros. Y se los ha dejado timar. Un alcalde, un abogado del Estado. Es sorprendente... Señor Caravante, por favor. Yo le rogaría al señor presidente que ejerciera sus competencias, aunque solo fuera por un día y un ratito. Porque es que es muy complicado. Yo entiendo que son los suyos, señor Fanjul, pero es que usted vela por el buen funcionamiento de este pleno. Me sigue pareciendo sorprendente que usted, señor Almeida, no se enterara de nada de lo que pasaba a su alrededor, de nada de lo que hacía su equipo más directo. Es sorprendente que todo su entorno, que está sobradamente preparado, no se enteraran de absolutamente de nada. De nada. Es sorprendente que entre la estafa de este ayuntamiento, que se llevan seis millones de euros porque no pudieron llevarse once, que se llevan seis millones de euros, la estrategia judicial de este ayuntamiento sea no presentar ni medidas cautelares. Señor Almeida, ¿cómo va a defender a los madrileños? ¿Me puede contar cuál es la estrategia que van a seguir judicial? No han pedido ni medidas cautelares. Mire, señora Almeida, le considero en lo profesional suficientemente capaz como para controlar y fiscalizar todo lo que hace su equipo de gobierno. Y no puedo olvidarme de dos cosas que yo considero fundamentales. La primera, su trabajo es precisamente evitar que pase lo que lleva pasando meses en este ayuntamiento. Su trabajo es precisamente que su partido no venga a enfangarlo todo, no venga a pervertir las instituciones y hacer de la política lo más ruin que se ha visto nunca. Ese es su trabajo. Y su trabajo es también no mentir, señora Almeida, no mentir. Y lo lleva haciendo desde el 17 de febrero hasta estoy convencida que hoy mismo también lo hará. Mire, de hombres es equivocarse, decía Cicerón, y de locos, señora Almeida, persistir en el error. Verá, si todo es correcto, estoy segura que cada cosa que le voy a preguntar a continuación va a tener su oportuna explicación. ¿Qué papel jugó su primo? ¿Qué relación tiene su primo con la señora Matilde García Duarte para que él la llamara a ella en vez de a usted? Ella, Matilde Duarte, que habla con su primo, le cuenta la posibilidad de contratar a través de Medina y Luceño y no le cuenta nada, señora Almeida, de verdad. En un momento donde la prioridad era conseguir material sanitario, llega a su coordinadora de alcaldía un contrato con una donación como no se había visto nunca antes y no le cuenta, le llega de la mano de su primo y no le cuenta a usted absolutamente nada. ¿Entiende lo complicado que es creerse eso, señora Almeida? Segundo, cuando ya usted por fin se da por enterado que el Ayuntamiento de Madrid contrata con Luceño a través de su primo, no le suena de nada la vinculación del personaje con una trama que su partido conoce muy bien como es la trama púnica. ¿No le suena la famosa carpeta Marrones-Luceño? No le suena, de verdad, señor Almeida. ¿A la concejala de Hacienda más conocida como Engra o a la delegada de Seguridad, Inma, no le saltaron todas las alarmas al ver el nombre de Luceño detrás de esta operación? ¿A Elena Collado tampoco le sonaba de nada ese nombre? Tercero, ¿por qué llamó usted al señor Medina antes y no después de que se firmara el contrato para agradecer la donación? Mintió. Y lo dijo después, señor Almeida. No se acuerda ni de las cosas que dice ni se desdice porque usted prefirió mentir en primer lugar. Y cuando le pillamos, cuando los medios de comunicación le pillaron en la mentira, usted lo que hizo es cambiar su versión. Pero en ningún caso se le pasó por la cabeza decir la verdad al alcalde de Madrid. En ningún caso. Cuarto, ¿por qué nos contó que se facilitaba a todos los empresarios en aquellas fechas que ofertaban material sanitario la misma dirección de correo? Cuando Medina negó que se le diese un correo y habló y afirmó y dijo que lo que se le facilitó es un número de teléfono. Es más, el número de teléfono de Elena Collado. Nada más y nada menos que el número de teléfono de la número 2 de la delegada de Economía y Hacienda de este Ayuntamiento, nada más y nada menos que el número de teléfono de la Directora General de Contratación del Ayuntamiento de Madrid. ¿A qué empresarios, además de Luceño y de Medina, se les ha facilitado ese teléfono? ¿Cómo era el correo tipo que se facilitaba para que llegaran esas ofertas al Ayuntamiento de Madrid? ¿Cuál era? Estoy convencida que lo dio muchísimas veces. Tiene que sabérselo así. El correo, señora Almeida, el correo. Quinto, sabemos que hizo un aval a Luceño y a Medina que lleva su firma. Dicen ustedes que ese aval era un procedimiento normal, rutinario. ¿Por qué, siendo un procedimiento tan rutinario, no tenían un aval tipo? ¿De verdad pactaron con toda la gente con la que contrató el número de sellitos que llevaban, las firmas que se ponían, los encabezados, cuántas banderitas iba a llevar ese aval? ¿De verdad lo hacían? ¿Ese trato individualizado con cada empresa que ustedes contrataron? Demuéstrenlo, saquen las cartas, señora Almeida. Sexto, ¿por qué se pagó el viaje a China de los suministros? ¿Por qué se pagó, si escuchara, no tendrían por qué repetirle constantemente las preguntas, señora Almeida, ¿por qué se pagó el viaje a China de los suministros sanitarios de ese contrato, solo de ese contrato, de ningún contrato más? ¿Por qué se aceptó la oferta más cara para el Ayuntamiento de Madrid, señora Almeida? Séptimo, ¿por qué no convocó nunca la comisión de seguimiento del convenio entre la funeraria y el Ayuntamiento? ¿Por qué nunca se convocó? Ni cuando hubo sospechas de la estafa de este contrato, ni cuando hubo sospechas de la estafa del contrato de Nueva York. Nunca se convocó. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué cuando hubo sospechas en el contrato de la estafa a Nueva York acudieron enseguida a la Fiscalía, pero con este se quedaron mirando las mosarañas? ¿Qué diferencia un contrato de otro? ¿Por qué? ¿Por qué nunca se convocó esa comisión de vigilancia? Octavo, ¿por qué este contrato, señora Almeida, tarda un año? Un año en ser visado por la Junta de Gobierno cuando la ley de contratos lo obliga a un mes. ¿Por qué tarda un año? ¿Por qué no empiezan a armar el expediente hasta que Elena Collado es llamada a hablar como testigo ante la Fiscalía? ¿Por qué pasan este contrato con un listado de otros 22 en los que hay una petición expresa del gerente de la funeraria que pide que ese listado quede fuera del orden del día de esa Junta de Gobierno? ¿Un año después? ¿Por qué, señora Almeida? ¿Por qué? ¿Por qué insiste usted en decir que todos los grupos estábamos informados cuando no es verdad? Hoy le he traído todas las actas de los consejos de administración de la funeraria y se las voy a hacer llegar para que cuando tenga un rato se las lea. No hay ni una sola mención de este contrato ni de su intervención de la Fiscalía en ninguna acta del consejo de administración. En ninguna. Si las hay, se las he traído, señor Inma. Señora Inma, si miento, señor Caravante, por favor, saquen las actas en las que ustedes se informan. Yo ahora mismo le voy a entregar en las que no se dice ni una sola palabra. Y décimo y último, señora Almeida, ¿cómo es posible esa familiaridad entre Engra, entre Inma, entre Mati, entre Charo, entre Alberto y entre Luis, señora Almeida? ¿De verdad entablaron un trato personal y tan directo con cada uno de los empresarios con los que contó este ayuntamiento en los primeros meses de la pandemia? ¿De verdad se mandaban fotos de WhatsApp cuando estaban en el supermercado comparando guantes? ¿De verdad lo hicieron con todos? ¿De verdad? ¿De verdad tenían la confianza como para que un comisionista de los que ustedes contrataron a las once de la noche les pide un salvoconducto para moverse libremente y a las ocho de la mañana los tenga? ¿De verdad lo hicieron con todos, señora Almeida? Demuéstrenlo, demuéstrenlo, señora Sanz, demuéstrenlo. Nada encaja, señora Almeida, nada encaja. Ni siquiera encaja el hecho de que no haya querido hablar de esto. Usted, aquel portavoz, hombre, lo cual, campechano, que hacía sus chascarrillos, que convocaba una rueda de prensa día sí, día también, ha decidido callarse. Ha decidido no decir nada. Y cuando habla, lo que ha decidido es mentir. Y no es que nos mienta a nosotros, que ya es grave, es que está mintiendo a los madrileños, que es a quienes se deben. Y les ha mentido constantemente. Ha optado por convertirse en la plañidera de España para vergüenza de todos los que sí queremos defender el dinero público, para todos los que sí queremos que ese dinero sea devuelto a todos los madrileños. Señor Almeida, reflexione. Porque en todo este proceso usted ha alzado más la voz contra Pedro Sánchez que contra los que se supone le han robado 6 millones de euros y usted no se enteró. Muchas gracias.